Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo, aquí y ahora, www.elpuerto.mx Es domingo y le presentamos las voces de la semana. Acompáñenos por esta travesía informativa de los últimos 7 días en Manzanillo. Les saluda Zoraida Castro y José Ferrusca. He ido haciendo un estudio para poder llegar a determinar una decisión que sea lo más justo posible. El gobierno del estado de San Luis tiene toda la disposición para trazar una ruta. Y cuidar un poco más la imagen urbana de la zona. De entregar a los estudiantes de instalaciones nuevas, modernas. Otra ley nueva, algo así, no sé, más castigo. Cuya convocatoria se nos cierra el próximo 12 de febrero. Vamos a tener un boteo que iniciamos del 11 al 18 de febrero. Este puerto de Manzanillo tiene una importancia especial. Esto sucedió el lunes. Del 3 al 5 de febrero, decenas de aficionados participarán en la edición número 56 del Torneo Nacional de Pesca Deportiva Manzanillo 2012. Según el titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, Fernando Moral, la intención en esta ocasión será consolidar esa competencia y hacerla un referente nacional. El gobernador del estado, Mario Anguiano, dio a conocer en exclusiva para el puerto que esta semana sostendrá una reunión con los transportistas a fin de analizar la propuesta para aumentar la tarifa de transporte en el estado. Agregó que es un planteamiento legítimo de los transportistas y ha aumentado en los últimos días el precio del diésel y los costos de refacciones, por lo cual estarán en espera de analizar la propuesta a fin de llegar a un aumento justo. Todavía no, o sea, es un planteamiento legítimo de los transportistas. Pues han venido aumentando el precio del diésel, los costos de las refacciones, etc. No han tenido incrementos, hay un planteamiento de parte de ellos. El secretario general de gobierno junto con el director de transporte han venido haciendo un estudio para poder llegar a determinar una decisión que sea lo más justo posible. Yo no he tenido oportunidad de revisar ya ese estudio y las conclusiones. Es probable que en esta semana sí lo podamos hacer. Desde la ciudad y puerto de Manzanillo se inauguró el nuevo ciclo escolar de la Universidad de Colima con más de 27 mil alumnos de todos los campus de la máxima casa de estudios. El rector, Miguel Ángel Aguayo, anunció que para este ciclo escolar se invertirán más de 80 millones de pesos en diversas obras que realizarán en cada uno de los campus que tiene la Universidad de Colima. Logramos concretar este sueño de entregar, de dotar a los estudiantes de gastronomía y turismo de instalaciones nuevas, modernas, equipadas, que le brindan a cada uno de nuestros estudiantes de turismo y de gastronomía un entorno educativo de calidad. Gracias también al gobierno del estado por su participación en la consecución de esta obra. La precandidata al Senado de la República por el PAN, Esmeralda Cárdenas, aseguró que ha recorrido un 70% del total de familias panistas en el municipio de Manzanillo, el cual asegura que le dará su confianza para contender como candidata en las próximas elecciones del 2012. Tan solo en el puerto de Manzanillo, dijo que el exalcalde Nabor Ochoa le consta de todo lo que logró como delegada de Cedesol, en donde constató el propio expresidente y ahora aspirante, también al Senado de la República, de las obras que el gobierno federal, a través de la Cedesol, han hecho en esta ciudad porteña. Para finalizar, recordó a todos los miembros panistas activos, simpatizantes y adherentes, a votar este próximo domingo 5 de febrero por la candidata o el candidato a la presidencia de la República en las oficinas del Comité Directivo Municipal del PAN, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La Secretaría de Turismo buscará incrementar el número de vuelos que conecten a la ciudad y puerto de Manzanillo con destinos nacionales e internacionales. Así lo dio a conocer el secretario de Turismo, Fernando Morán. Añadió que buscarán conectar la ciudad de San Luis Potosí directamente con el puerto porteño, con el fin de atraer más visitantes de la zona norte y centro de este país. Nos decía la posibilidad de conectar un destino de sol y playa, de lo que es San Luis a un destino de sol y playa, buscaban o Vallarta o Manzanillo con alguna aerolínea. Yo rápido dije, vamos a Manzanillo desde San Luis y vamos con Aeromar también desde San Luis. Es decir, hace un rato lo platiqué con Juan Manuel Díaz, hay todas las posibilidades de sacar un vuelo desde San Luis. El gobierno del estado de San Luis tiene toda la disposición para trazar una ruta. Le informamos el martes. La noche del lunes 30 y la madrugada del martes 31, la Policía Municipal detuvo a por lo menos una veintena de menores de edad, entre ellos uno de 12 años, que fueron retenidos por diversas faltas administrativas. Los menores de edad fueron llevados al complejo de seguridad pública, los padres y familiares iban por ellos después de las 11 de la mañana. Algunos padres de menores infractores piden a las autoridades leyes más enérgicas para castigar a los adolescentes. Otros afirman que faltan programas efectivos para alejar a los jóvenes del vandalismo y otros actos ilícitos como robos o drogas. Porque haga de cuenta, ahorita sale, pero mañana ya se lo mismo. Vuelven a hacer otra cosa. Ya sea robar o otra ley nueva o algo así, no sé, más castigo. Se oye feo, se oye feo, pero lo que pasa es que, mire, yo tengo dos menores de edad. Son mis hijastros, pero son como mis hijos. Igual, o sea, aquí está uno de ellos. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, a través del Área de Sanidad Internacional que tiene en el puerto de Manzanillo, entregó 43 certificados en el 2010 para exportar a la Comunidad Económica Europea al producto atún entero por la cantidad de 3.222.500 kilogramos y 51 certificaciones en el 2011 por 3.600.000 kilogramos. Así lo informó el secretario de Salud, Agustín Laresqueda. De la misma manera, dijo que se ha disminuido también la presencia de clenbuterol en las muestras de vísceras del ganado bovino, de tal forma que en el 2011 solo una muestra resultó positiva. César Pladismir, director de Padrón y Licencias en Manzanillo, dio a conocer al puerto que al día de hoy se han reubicado al 90% de los comerciantes que se instalaban en la Plaza del Músico en la zona centro de Manzanillo. Agregó que en los próximos días se les exigirá a los vendedores de alimentos que terminada su venta, retiren de la zona sus puestos ambulantes con el fin de que quede despejado el área para el paso de transeúntes y que mantengan limpias sus áreas y dar mantenimiento a sus muebles y puestos para cuidar la imagen urbana de la zona centro. Es muy probable que ya a partir de la semana que entra, ya con exigirles que retiren sus puestos, lo que habíamos mencionado en diciembre, al terminar su venta para que queden despejadas los espacios cuando no estén trabajando y la cuestión de la limpieza. Sí, sobre todo la limpieza me refiero a darle mantenimiento de pintura, de aseo a los mismos muebles, o sea, a las mismas estructuras metálicas, los puestos que ellos mismos tienen, sobre todo haciendo alimentos y cuidar un poco más la imagen urbana de la zona. El delegado de la Secretaría de Turismo en Manzanillo, Sergio Sánchez, adelantó que para este año 2012 se espera el arribo al muelle de cruceros turísticos de 50 a 55 buques con miles de turistas dispuestos a disfrutar de los atractivos que les ofrece el puerto y el estado de Colima. En un momento continuamos con información del miércoles y jueves. Todo Manzanillo ya se dio cuenta. Las noticias se ven mejor desde El Puerto. www.elpuerto.mx Gracias por seguir con nosotros. Aquí le presentamos lo que aconteció el miércoles. La madrugada de este miércoles primero, elementos de diversas corporaciones de seguridad encontraron dos cadáveres abandonados en la zona del mirador Solidaridad en Miramar, justo en la parte alta del libramiento carretero a El Naranjo. En entrevista con Noticias de la Mañana, el delegado en Colima de la Secretaría de Educación Pública, Adán Blanco, informó que hasta el próximo 12 de febrero se mantendrá abierta la convocatoria para optar a becas y cursar estudios de bachillerato y educación superior. Explicó que para esos dos tipos de apoyos que proporciona el gobierno federal con recursos extraordinarios, los jóvenes solamente tendrán que comprobar que realmente necesitan el dinero para seguir cursando sus estudios y para ello deberán aportar datos verídicos y perfectamente comprobables. Le recomendamos que visite la página www.becasmediasuperior.gov.mx Tenemos en este momento todavía abierto el periodo de registro. Tenemos dos tipos de beca. Uno es para bachillerato y la otra es para educación superior. Todos nuestros alumnos, todos nuestros chicos del estado de Colima tienen la posibilidad de accesar alguna de estas becas cuya convocatoria se nos cierra el próximo 12 de febrero. También tenemos becas para educación superior. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado determinó por unanimidad los topes de gastos de campaña a los partidos políticos para las elecciones de las 16 diputaciones locales y los 10 ayuntamientos de la entidad. Los consejeros establecieron que cada uno de los ocho partidos dispondrá de 6 millones 810 mil 742 pesos con 40 centavos para la elección de diputados y la misma cantidad para los candidatos a presidentes municipales. Para la alcaldía de Manzanillo, cada partido podrá ejercer hasta 1 millón 687 mil 88 pesos con 48 centavos. Para la elección a diputados por el principio de mayoría relativa, en el distrito 11 correspondiente al noreste de Manzanillo, se podrá gastar hasta 772 mil 338 pesos con 7 centavos. En el distrito 13 del centro de Manzanillo, se podrá gastar 342 mil 678 pesos con 77 centavos. La Asociación Colimense de Lucha contra el Cáncer dio a conocer en exclusiva para el puerto que con el apoyo de más de 50 jóvenes de la Universidad de Colima, arrancarán del 11 al 18 de febrero una colecta con el fin de recabar más de 100 mil pesos para así aumentar el padrón de beneficiarios enfermos de cáncer en el puerto. En nuestro programa de este año 2012, que se llama nuestra campaña Donando con Amor, vamos a tener un boteo que iniciamos del 11 al 18 de febrero. Vamos a iniciar el arranque, va a ser en el Jardín de Santiago, ahí iniciamos, nos van a apoyar los jóvenes de la universidad con nuestras compañeras voluntarias que vamos a coordinar y después nos vamos a ir a lugares estratégicos para hacer lo que es el boteo. Vamos a botear toda la semana, vamos a andar en un horario de aproximadamente de 11 a 2 de la tarde, por la mañana estoy viendo a ver si se puede de 3 a 6 de la tarde, con los jóvenes que nos apoyen y bueno, les pedimos a toda la comunidad que se unan a este proyecto que tenemos de salvar vidas. El comandante de la guarnición de la plaza en Manzanillo, Pedro Escalera, informó que se llevó a cabo la visita de alumnos del Colegio de la Defensa Nacional, plantel de altos estudios militares, donde personal de generales y jefes de ejército, fuerza aérea, almirantes y capitanes de la Armada de México, se reunieron con funcionarios de la Administración Pública Federal que cursan la maestría en Administración para la Seguridad y Defensa Nacional. Los visitantes estarán hasta el día jueves en el puerto de Manzanillo. Este puerto de Manzanillo tiene una importancia especial dentro de los estudios que se llevan a cabo para el desarrollo y la seguridad nacional. Y la comandancia de la guarnición militar llevó a cabo un ofrecimiento, una comida en honor de tan distinguida visita, una conferencia alusiva precisamente a la situación del punto de vista político, económico y social. Pero aquí en el puerto de Manzanillo, comparado con otros municipios, pues es una, relativamente es notable que hay mucha más seguridad. ¿Qué pasó el jueves? El director de Seguridad Pública Municipal de Manzanillo, Gustavo Jiménez, informó que dos policías de Manzanillo se encuentran entre los primeros lugares para ganar el título de policía del año estatal. Este evento lo promueve la Cámara Nacional de Comercio de Colima. Los agraciados son Carmen Galindo y Ángel Ballesteros, quienes podrían ser los mejores policías a nivel estatal. Mira, entregaron una convocatoria ahí en la corporación y varios compañeros me animaron a que participara, que es seleccionada y a través de eso hemos hecho evaluaciones y exámenes y gracias a Dios hemos estado acreditando las etapas. Ahorita estamos en la tercera etapa y echándole los hilos. Insiste el dirigente de la Confederación Colimense de Transportizas, Zenén Campos Veas, que este mismo año deberá darse el incremento a las tarifas del servicio público, reveló que hay muchos operadores y concesionarios dispuestos a irse a un paro en el servicio de no atenderse su reclamo que le sigue generando pérdidas económicas mes con mes. La Jurisdicción Sanitaria Nº 3 en Manzanillo dio a conocer en exclusiva para el puerto que al cierre del 2011 se lograron otorgar más de 100.000 preservativos con el fin de prevenir las enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Andrea Tilano, jefe de esta instancia, agregó que este año pretenden aumentar el número de beneficiarios y seguir promoviendo los diversos métodos anticonceptivos que se ofrecen de manera gratuita en cualquier unidad de salud. En entrevista para Noticias de la Mañana en Ángel Guardián Colima, el aspirante del PAN a la presidencia de la República, Santiago Krill, afirmó que no tiene ninguna duda de que ganará la elección interna que su partido celebra este domingo 5 de febrero. Krill resaltó que el proyecto que encabeza se ha fortalecido en las últimas semanas porque los panistas ven en él a un candidato auténtico, con ideas propias y sin padrinos de arriba ni apoyos gubernamentales. Yo estoy convencido de que cuando ya la militancia se decida de manera definitiva, estoy convencido de que vamos a subir arriba y vamos a hacer una muy buena campaña constitucional. He estado siempre en las buenas y en las malas con el partido. He estado recorriendo el país y he estado defendiendo lo que es Acción Nacional. Por eso les pido su voto, les pido su confianza, vamos a lo seguro, vamos al triunfo, al tercer triunfo de Acción Nacional y yo confío en la votación colimense para ganar en Colima y después ganar en todo el país. Volvemos con noticias del viernes y sábado. Todo Manzanillo ya se dio cuenta. Las noticias se ven mejor desde El Puerto. www.elpuerto.mx Esto le dimos a conocer el viernes. El secretario de Fomento Económico Rafael Gutiérrez anunció la construcción este año de dos nuevas tiendas departamentales de la cadena Walmart. Adelantó que una de estas tiendas se construirá sobre el Boulevard Costero Miguel de la Madrid en Manzanillo y la otra está por definirse pero en Colima Capital. En una rueda de prensa, el equipo en Manzanillo de promoción a favor de la precandidatura de Josefina Vázquez Mota a la presidencia de la República por el PAN, invitó a los colimenses y miembros adherentes a ese partido a ejercer su voto este domingo durante la elección interna blanqueazul. En Manzanillo, estimaron, se espera recibir el sufragio de más de 4.500 panistas. El líder de la Asociación de Mineros de Manzanillo, Eduardo de la Torre, aseguró que de momento su gremio, junto con el de transportistas de carga pesada, descartó realizar paros o manifestaciones en accesos y salidas del puerto para presionar a las autoridades para que den respuesta a sus demandas. No, mira, negativo, no hay tal, no vamos a actuar de esa forma por el momento. Tenemos algunas estrategias para esta problemática, pero no, estamos invitando a todos los involucrados en la industria minera de no actuar con esa arrogancia también por parte de la... Sabemos que hay afectaciones, pero tenemos que primero llegar al diálogo y hasta donde podamos llegar, ¿no? Pero de momento no, no hay tal, no va a haber tal paro ni manifestación ni nada. Sí, ya afortunadamente por ahí estamos en diálogos con gente del gobierno. Durante una visita a la Dirección de Protección Civil del Estado, empresarios y concesionarios propietarios del gasoducto Manzanillo, Guadalajara, aceptaron que ese tipo de infraestructuras debe permanecer por ley bajo el suelo. Por ello, se comprometieron a enterrar aquellos trazos que han quedado al descubierto a causa de la erosión natural y por otras condiciones ambientales. El gobierno federal ha estado reparando 16 escuelas del estado que fueron afectadas por el paso del huracán Jova, en lo cual se han invertido más de 7 millones de pesos. Así lo da a conocer el representante de la Secretaría de Educación Pública en Colima, Adán Blanco, en cuanto a la recepción de documentos para becas de estudiantes de nivel bachillerato y licenciatura, tienen hasta el 22 de febrero para meter su solicitud. Este viernes, en sesión pública de Cabildo, el Ayuntamiento de Manzanillo autorizó el inicio de la ciclovía en Manzanillo, dando inicio el próximo 19 de febrero desde el crucero de las Brisas por todo el Boulevard Costero, buscando reactivar la economía de este sitio y fomentar las actividades deportivas entre las familias manzanillenses. El 19 de febrero vamos a iniciar con un programa en el cual las familias se verán integradas en un paseo, en un paseo que se vendrá desde lo que es el crucero de las Brisas hacia el fondo y que bueno, le estamos denominando ciclovía en Manzanillo, en donde van a converger los padres de familia con sus hijos, podrán disfrutar de ese proyecto, de ese paseo y a la vez será un deporte en donde los padres de familia y los hijos estén integrados. Transcurrió ayer sábado. En palabras de la ex regidora Gabriela Sevilla, al menos un 15% de las 4.000 personas inscritas en el padrón manzanillense de militantes y miembros adherentes del Partido Acción Nacional han fallecido o cambiado de partido. El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Manzanillo, Subsan, Ignacio Galicia Cruz, dio a conocer en exclusiva para el puerto que al día de hoy no se ha tenido respuesta de parte del cabildo para los 40 trabajadores que siguen en incertidumbre laboral, ya que fueron asignados a diversas direcciones y ellos piden ser contratados por el Ayuntamiento de Manzanillo. El líder agregó que seguirán en búsqueda de pláticas con el síndico municipal Martín Sánchez, quien es el que está comisionado en atender y solucionar esta situación. Seguimos en pláticas todavía con la autoridad, precisamente ahorita nos encontramos aquí en el Ayuntamiento, en espera de entrar a la sesión de cabildos, porque también si bien es cierto, algo que a lo mejor no se ha podido destrabar es precisamente por la falta de un cambio de presidente municipal y pues bueno, de alguna manera debemos ser respetuosos de los tiempos y es lo que estamos esperando ahorita. El fin de semana, la Armada de México reveló la detención de siete personas pertenecientes a la delincuencia organizada en la ciudad y puerto de Manzanillo, donde también se aseguró un arma, cartuchos y droga. De manera oficial, se reveló el nombre de los detenidos quienes dijeron llamarse Yamelí Contreras López, de 24 años de edad, Marcelo de Jesús Rodríguez Sandoval, de 23 años y Cintia Selena Núñez Saucedo, de 23 años de edad, así como José Manuel Murillo Mata, de 25 años de edad y originarios de Manzanillo, Colima. También se dijo que se detuvo a quien dijo llamarse Francisco Guillermo Ochoa Vargas, de 20 años de edad, originario de Guadalajara, Rosalba Valdovinos Villanueva, de 21 años, originario del estado de Michoacán y Carlos Preciado Barragán, de 66 años de edad, originario de Zapotití, Jalisco. No se reveló el nombre del cártel al que pertenecen. El subdelegado de la Secretaría de Turismo en el estado, Sergio Sánchez, informó que no hay dinero para pintar completamente el monumento del pez vela ubicado en el centro histórico de Manzanillo. Por ello, este sábado se llevó a cabo una operación especial en la que participaron dos grandes grúas, bomberos voluntarios, miembros del centro de emergencia de la API y un equipo especial de rapelistas quienes lavaron la monumental escultura. Ante los últimos hechos delictivos en la ciudad y puerto de Manzanillo, el almirante Jaime Mejía Michel, comandante de la Sexta Región Naval, comentó que no se van a dejar intimidar por ninguna cuestión de este tipo. Si hubiera un atentado en sus instalaciones, asegura que están perfectamente capacitados para repeler ese tipo de situación. Nosotros no nos vamos a intimidar ante ninguna cuestión de ese tipo. Seguiremos trabajando igual que siempre. Precisamente nos estamos enterando de esas balaceras que se dieron sobre todo ahí en, pues creo que en Salagua, en el bulevar y toda esa cuestión. Realmente es algo que, al menos a mi institución, la más cuestión intimidatoria. Y por otro lado, además, no fue directa a nosotros. Pero aunque así lo hubiese sido, pues lo más seguro es que se hubiera repelido contra nuestras instalaciones. Ellos están perfectamente preparados para repeler cualquier tipo de agresión. Gracias por mantenerse informado por 93.7 Caliente FM y a través de nuestro sitio www.elpuerto.mx El sistema de noticias por internet más completo de Manzanillo. Todo Manzanillo ya se dio cuenta. Las noticias se ven mejor desde El Puerto. www.elpuerto.mx 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 www.elpuerto.mx